Campa se desempeñó, así como el señor Rafa y el caro Gitero. La década de los ochenta, todos formaron su bien pero reformaron la vereda. Al transcurso de los años, eso era pa' recordar a los ojetes que batallaron. Se propusieron una meta y con esfuerzo la lograron. Unos goleros cosechos que terminan los enterrados. Pablo Escobar, por lo de ellos, que le hizo con paso al vedado. Cuando todo es posible, la seguridad. Trabajador hoy en silencio, deja que el éxito haga ruido, está en el ámbama. No llegaste, es el que va más rápido, sin el que sabía dónde va. Rafael Carro Gitero, lo acaba de mostrar. Insistir, presidir, resistir y nunca resistir. Aprendí y competir, un tropezo en la altura caída. Que lo más valioso en este mundo, los amigos sinceros y la familia. A pesar de 28 años en la prisión, siempre mantuve la misma sonrisa. Bien marcadas sus palabras. Nada es fácil en la vida. Si te gustó, suscríbete y dale like.